Fantástico, 8 y 20 de la mañana y aquí estamos en este jueves 12 de septiembre, como siempre, en vivo. Gracias, muy amable. Con toda la información. Fantástico, nadie se enteró de nada. No, nadie se enteró de nada. Bueno. Fantástico. La verdad que esto que vamos a hablar ahora, de verdad es un problema, es una... Es un gran tema. No es un problema, es una avivada. Ah, esto es una avivada, una de las avivadas nuestras, que no sabemos cómo... Ay, no sabemos cómo funcionar en la rotonda. Minga, sabemos. Sí, claro que sí. Pero no lo hacemos. Pero está bueno recordarlo siempre. Así que nos vamos a la calle para ver qué hacemos ante una rotonda. Exactamente. Dai, que abandonó en la competencia a los 30 segundos, dice, che, yo quiero estar ahora por lo menos para hablar de la rotonda. Bueno, está en Tigre. Hola, Dai. Sí, por supuesto. Sí, porque además no sé perder. Me pone muy en mal humor perder. Así que, no, por supuesto. Uy, la rotonda de Tigre. Atento, ¿cómo van? Buenos días. Acá, estamos en Tigre. Nos venimos a la rotonda de Tigre, una rotonda que nosotros conocemos porque vemos con nuestras cámaras, justamente, donde estaba Cristian, hace un tiempo, recién estuve preguntando por él. Y estamos viendo un poquito la circulación de esta rotonda que tiene mucho tránsito, tiene muchos elementos. Fíjense que estamos enfrente de la estación de Tigre, es una zona muy concurrida. Y acá vamos a ver justamente cómo funciona una rotonda. Según una encuesta de Secaitra, el 45%, hola, buen día, ¿qué tal? Solamente el 45% de los encuestados respondieron correctamente que la prioridad la tiene el que circula por la rotonda. Vamos a ver. La rotonda es un centro, como estamos viendo, circular, que justamente se usa como distribuidor del tránsito. Esto obliga a los automovilistas, transporte, a bajar la velocidad y redistribuye el tránsito. ¿Sí? Sí. La prioridad la tiene el que está circulando. Acá en este caso vemos... Nadie respeta nada, mirá el colectivo. Mirá el colectivo. Se metió un colectivo... Es una cosa de locos, ¿no? Exactamente, el colectivo tiene, por más que tenga... Acá, está frenada la circulación. La clave de la rotonda es que tenga circulación permanente dentro del circuito. No puede frenarse, porque es un distribuidor. ¿Sí? Hasta el perro cruza mejor que la gente. Míralo. Sí, 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 cruzó por la senda petonal. Es increíble esto. O sea, vos venís por una calle lateral... Bueno, fíjense además la cantidad de tránsito que hay. ¿Qué tenés que hacer, Day? Tenés que esperar que pasen los de la rotonda. Vos tenés que frenar, exactamente. Hay que frenar. Exactamente, ahí viene el 60. Habría que poner cartelitos, ¿no? El auto que se incorpora al tránsito tiene que frenar y se van incorporando. Y además, ¿cuántos carriles tienen esta rotonda? En este caso tiene dos carriles, uno interno y otro externo. Según donde vas a salir, ¿sí? Es el carril que te corresponde. Es increíble. Este es muy importante porque incluso se puede generar un choque múltiple, porque estamos hablando de un lugar donde la concentración de vehículos es más de uno o dos. Pero ponele esto, Day. ¿Lo choco? Ponele. Yo voy adentro de la rotonda, ¿no? Y viene el auto que se mete adelante mío y que no le corresponde. Lo choco. Y lo choco. Sí. ¿No? La responsabilidad es de él, no mía. Pero bueno, voy a tener un problema, voy a tener que ir al seguro, andás a ver qué incordio se te viene para tu vida. Exactamente. O sea, es muy de... Fíjate acá, esta camioneta. No puede estar detenida. Claro, pero tiene que detenerse porque lo demás no puede pasar. Claro. Es que la avivada que está en todos los ámbitos se traslada al tránsito. Abrí un poco el plano, a ver, de eso donde estás vos, que a ese se pone otro auto al lado, a ver. Abrí un poquito el plano. Ah. Acá también es importante remarcar esto. Qué barro. Pierde la prioridad en la circulación de la rotonda al que viene por la derecha. ¿Me explico? ¿Se vieron recién la secuencia? Pero porque tiene que salir. De la camioneta dejando pasar. Se supone, ¿o no? Porque pierde la prioridad la derecha, que habitualmente en todos los cruces, el que primero tiene que pasar es el de la derecha. Sí. ¿Sí? En este caso, lo pierde. Pero porque justamente se tiene que mantener la premisa de que la circulación es continua. Repasando un poquito también lo que dice esta encuesta de Secaitra, que es la cámara que nuclea a las empresas argentinas que producen software weal, dice el 45% indicó correctamente que la prioridad la tiene el vehículo que circula dentro de la rotonda. El 20%, el que llega primero. ¿Qué dice? El que llega primero. Claro, por eso la gente tiene una competencia. Claro, por eso la gente no lo sabe. Él... Hay mucho desconocimiento. No, no lo sabe. Por ejemplo, esta camioneta no se puede frenar. ¿Ven? ¿Por qué se frenó? Siga, señor. Bueno, y si hay un paso peatonal... Puedo llegar a ser muy molesta como agente de tránsito. ¿Y si hay un paso peatonal? En ese caso sí, porque siempre la prioridad la tiene el peatón. El peatón. Tienes que frenar. Es el actor de tránsito más débil. Es el primero que tiene prioridad después de... Después vendrán las bicis, las motocicletas, el transporte público. ¿Sí? Pero así es la circulación. Este no puede estar frenado. ¿Me explico? Ahí viene el colectivo y casi lo enviste. El colectivo tiene que frenar porque la prioridad la tiene el gris. Vamos repasando estos conceptos. Es importante esto porque estamos hablando de convivencia real. Si se rompe uno de estos pactos, puede generar un incidente vial. Está buenísimo que lo muestran en vivo. Un contratiempo muy importante. Está buenísimo. Exactamente, pero así podemos... El trono es en vivo, ¿eh? Cazar. Sí. Esto vos... Vos cometes una infracción en cualquier lado del mundo a ese nivel, pero tenés unas multas tremendas. Eso también es el tema. Y digamos, nosotros somos hijos del rigor, ¿no? Sí, 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 sí. Y si no, los mismos... Exactamente. Porque también queda esa vivada. Ciudadanos también te toca cocina. El tránsito es un lugar de las vivadas. Sí, total. Sí, sí, es el lugar que... Bueno, Day, volvemos con vos en un ratito. También son malas costumbres. Quedate porque a lo mejor, si te animás, podemos hacer los 30 segundos. Total, el reloj lo tenés en el cerebro. Más o menos. Claro, lo tengo reconto incorporado al timing. En un ratito.